Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Kutman con Juan González. Pasamos a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele fue juramentado para un segundo mandato. Su reelección ha sido denunciada como una violación a la Constitución de El Salvador, que limita a los presidentes a solo un mandato de cinco años y prohíbe elecciones consecutivas. En 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador falló a favor del intento de reelección de Bukele después de que sus aliados en la Asamblea Legislativa sustituyeran ilegalmente a los cinco magistrados de la sala con partidarios de Bukele. Bukele, quien se autodenomina el dictador más cool del mundo, habló el sábado desde la capital San Salvador. Hace cinco años, aquí en esta misma plaza, les pedí que confiaran y que defendieran nuestras decisiones que íbamos a tomar, aunque algunas sonaran a medicina amarga. Este pueblo salvadoreño tomó la decisión de seguir al pie de la letra la receta y juntos nos libramos del cáncer de las pandillas. La investidura de Bukele se produce el tiempo que su gobierno continúa aplicando un estado de excepción en el país para librar la llamada guerra contra las pandillas, que ha llevado a la detención de casi 80.000 personas desde el 2022, muchas de ellas sin el debido proceso. Grupos de derechos humanos han advertido sobre violaciones graves a los derechos humanos y torturas dentro de las asignadas cárceles salvadoreñas y estiman que al menos 240 personas han muerto bajo custodia policial. A pesar de las crecientes preocupaciones por el autoritarismo de Bukele, el gobierno de Biden envió a la toma de posesión una delegación encabezada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Hace solo tres años, los funcionarios de Biden se habían negado a reunirse con Bukele por las preocupaciones generadas por su gobierno antidemocrático. También asistieron a la ceremonia del sábado en San Salvador el presidente de derecha de Argentina, Javier Milley, Donald Trump Jr. y varios aliados de Trump, incluido el congresista de Florida, Matt Gaetz, y el expresentador de Fox News, Tucker Carson. Manifestantes se reunieron frente a la embajada salvadoreña en Washington, D.C. para condenar el reconocimiento del gobierno de Biden a lo que ellos denominan el segundo mandato inconstitucional de Bukele. Sabemos que su gobierno conoce del secuestro y muerte de nuestros hijos y familias en las cárceles de Bukele. Presidente Biden nos avergüenza que su gobierno decida participar en la toma de posesión de un dictador en El Salvador. Para más información, vamos a San Salvador, desde donde nos acompaña Román Graciér, periodista franco-estadounidense de El Faro en inglés que cubre la política centroamericana. Su más reciente artículo se titula Biden y Trump compiten por ganar apoyo en el nuevo Salvador de Bukele. El consejo editorial de El Faro también publicó recientemente un artículo de opinión titulado Ha nacido una dictadura. Román Graciér, bienvenido de nuevo a Democracy Now!, explique la importancia de esta investidura, el segundo mandato de Bukele. Sí, efectivamente es el cumplimiento de un proceso político de concentración de poder que empezó al menos desde 2021, con la remoción en mayo de ese año de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General. Meses después, la Sala dio un giro radical que dejaba atrás seis artículos de la Constitución que prohíben explícitamente la reelección inmediata y dijo que el presidente bien podría competir, que el país no debería de estar sujeto a consideraciones de hace 40 años. Entonces, después de ese paso, al año siguiente, alrededor de septiembre de 2022, el presidente sí efectivamente anunció que buscaría la reelección. Era lo que se intuía, lo que estaba en el aire. Y hasta octubre de 2023, el año pasado, minutos antes de la fecha o el momento límite para inscribirse como candidato, el presidente presentó su candidatura. Y en ese momento argumentó que iba a tomar unos seis meses años después de un periodo, un descanso presidencial de sus labores y que iba a poner a su delegada Claudia Juana Rodríguez en su lugar. Y ella no apareció en público, no apareció en funciones públicas, ni mucho menos en la inauguración este sábado, ¿verdad? Así que se culminó, se terminó de completar el proceso de elección este sábado, después de la elección de febrero, en la que consiguió más del 80% del voto en la contienda presidencial. Y, Romen, ¿por qué usted cree que Bukele logró tanto apoyo del pueblo salvadoreño? Bueno, creo que las mismas encuestas nos dan una buena pista para entender que uno de los temas claves es la agenda de seguridad del presidente y el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Ya son 26 meses de suspensión de libertades constitucionales o derechos, como el derecho a la defensa efectiva o la privacidad de las comunicaciones, entre otras, que de hecho ahora muchas de estas se han concretado en ley, o sea, se han hecho cambios legales. Pero efectivamente las encuestas demuestran que el régimen de excepción ha sido clave en el apoyo que mantiene el presidente. Ha habido más de 80.000 arrestos, como también han señalado en la introducción del segmento. Y sin duda alguna eso influye en la percepción de la gente sobre los planes a futuro del gobierno. En la misma campaña el gobierno no... El presidente, aunque en teoría estaba ausente, pero estaba muy presente en redes y en el día a día del gobierno. Pero ellos no hicieron una campaña para sugerir que vamos a hacer X, Y o Z cosa a futuro, sino que miren lo que hemos hecho y confíen en nosotros que vamos a solucionar los problemas que quedaron. Incluso pusieron publicidad en la que se decía así directamente, abiertamente, que si la oposición volvía al poder se iban a desatar los pandilleros. Entonces en ese contexto se sabe que un factor clave del apoyo que ha recibido el presidente ha sido la agenda de seguridad. Y en términos de los partidos de oposición, especialmente el FMLN, que en años atrás tuvo bastante apoyo en la población, ¿qué fue lo que pasó para que la izquierda ha fracasado tanto en El Salvador? Bueno, es una gran pregunta que merece un análisis profundo, pero para ir poniendo un par de puntos de análisis en la mesa, creo que es importante destacar que tanto la derecha tradicional ultraconservadora representada en ARENA como la tradicional de izquierda, el FMLN, tuvieron un desgaste tremendo en las últimas décadas a lo largo de sus gobiernos. Y que ese mismo desgaste allanó el camino a que Bukele llegara al poder y se ha ido concentrando además por un discurso súper hostil desde el gobierno que propone que los críticos o los que no están de acuerdo con el plan del gobierno son enemigos del pueblo y que ha sabido capitalizar esa angustia que sienten los salvadoreños con los gobiernos del pasado a lo largo de los últimos cinco años. Y además el segundo elemento, diría yo, es que en los meses antes de la contienda se hizo un gran cambio en términos de las mismas reglas de la contienda electoral. Redujeron el número de escaños en la Asamblea Legislativa de 84 a 60, si no estoy mal, y también redujeron el número de alcaldías de más de 260 a 44. Y hubo señalamientos de lo que en inglés se llama gerrymandering, o sea, un cambio de distritos que suele favorecer al que los hace. Y además hubo un cambio en el método de recuento de voto a un sistema que suele favorecer las mayorías legislativas en ese contexto. Y eso pasó meses antes de la contienda electoral. En teoría debería de haber pasado mucho antes o se debería de haber puesto en la mesa de discusión, pero lo que hemos visto desde 2021 es que lo que el presidente decreta en la Asamblea o envía a la Asamblea se tramita, se vuelve ley, porque desde mayo de 2021 tienen una mayoría calificada. Entonces creo que el fracaso de los partidos de oposición, que ahora mantienen tres escaños de 60 en la Asamblea, y son dos de arena y uno de vamos, del partido vamos, tiene que ver con esos dos elementos. Y en términos de la política económica del gobierno de Bukele, ¿qué nos puede decir que son los puntos más importantes para entender? Bueno, durante la misma inauguración, él reconoció que es el, digamos, el flanco débil que él tiene políticamente en este momento, y tiene varios aspectos, pero en medio de la inauguración se presentó o se hizo referencia implícitamente a él mismo como un doctor que cura a la población de cáncer, las pandillas, y que ahora le va a tratar el corazón. Si es que el pueblo no escucha a los doctores del pasado, que dijeron que su tratamiento para el cáncer era una locura, que no iba a funcionar, y sin embargo, si le siguen al pie de la letra, sin quejarse, y lo digo entre comillas, al pie de la letra, sin quejarse, también les puede curar el corazón. Y dijo explícitamente que eso representaba la economía. Hay altos niveles que desde la pandemia no se han disminuido de hambre en el país. Hay una economía agraria muy complicada, y además la cuestión fiscal ha sido muy complicada desde hace tres años, cuando recuerdo muy bien que lo que se decía para 2022 es que el gobierno tenía una posibilidad importante de caer en impago de su deuda, pero que sin embargo, a través de una serie de ajustes, incluyendo una reforma de pensiones, logró obtener los fondos a corto plazo, pero el tema sigue latente, el problema sigue latente. Y además, por otro lado, en ese contexto están las negociaciones con el Fondo Monetario, que aunque personas en el entorno bitcoiner del presidente puedan decir que el Fondo Monetario va a desaparecer, lo que el gobierno ha hecho desde hace unos años es tratar de ajustar la deuda con el Fondo Monetario justamente para evitar ese tipo de problemas. Pero desde 2021 o 2, el Fondo ha señalado tanto los retrocesos democráticos como la implementación de bitcoin como moneda de curso legal, como impedimentos a ese proceso. Y también ese, digamos que esas dudas también han aparecido en el Senado del Congreso con el lado republicano incluso, que ha sido muy cauto, muy, por decir poco, en su relación evitando críticas con Bukele. Por último, Román, hable de lo que se vio en la ceremonia de posesión y de por qué había ciertos asistentes de Estados Unidos, país que Bukele visitó hace un par de años, pero en el que los funcionarios del gobierno de Biden rechazaron reunirse con él debido a su tendencia al autoritarismo. Ahora vimos, por el lado demócrata, una delegación de alto nivel encabezada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y por el lado republicano estuvieron presentes Donald Trump Jr., claramente representación de Donald Trump, el congresista de Florida, Matt Gaetz, quien dice que Bukele es un ejemplo para el hemisferio occidental, y el expresentador de Fox News, Tucker Carlson. ¿Puede hablar sobre esto y sobre el interés que Trump tiene en Bukele? Efectivamente diría que hubo una convivencia incómoda en Casa Presidencial este fin de semana con la llegada tanto de una alta delegación de Biden encabezada por un miembro de su gabinete, delegado por el mismo presidente que fue el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, como señalas, además de un asesor de seguridad nacional y altos funcionarios a cargo de la política para Centroamérica en los últimos años. Y por otro lado, llegaron algunas de las figuras más vinculadas al flanco trumpista del partido republicano en Estados Unidos. Destacaría a Donald Trump Jr., al ex-anfitrión de Fox News, Tucker Carlson, que en su momento Bukele llegó un par de veces a su programa para discutir la coyuntura y compartir en su lectura de la lucha contra los demócratas y las presiones externas, el intervencionismo en el país. Entonces, por un lado llega la alta delegación de Estados Unidos y por otro lado lo que se podría llamar una especie de delegación paralela. Y muchos se preguntarán o entenderían que Bukele ha demostrado una cercanía desde 2019 con el entorno de Trump, pero se podrían preguntar ¿por qué es que hay este acercamiento con el gobierno de Biden? Y tiene que ver con el hecho de que desde que Estados Unidos criticó severamente la decisión de la sala de lo constitucional permitiendo la reelección inconstitucional, han ido mermando esa crítica a la medida en que, y lo que ellos han dicho al faro English en particular, a la medida en que han visto que eso a su criterio no les rinde frutos diplomáticos y también han dicho que tiene mucho manejo de redes sociales y no quieren meterse en peleas con él. Eso nos lo han dicho en repetidas ocasiones en los últimos dos años. Así que no nos sorprendió tanto en el fondo cuando en septiembre de 2022 altos funcionarios y cercanos a la Casa Blanca nos decían que, bueno, el tema de la elección o no del presidente es algo que se debería de litigar en el voto y no queremos meter la cuchara en eso. Entonces, ya para este sábado, la delegación había dado su cara más amable posible a la reelección de Bukele y eso se agradeció puntualmente por Casa Presidencial cuando la misma embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, llegó a agradecer al nuevo embajador, William Duncan, que está en El Salvador desde inicios del año pasado y que tiene una larga trayectoria en el país. La embajadora Mayorga llegó a agradecerle por su impresionante trabajo en el país en medio de este reacercamiento entre Biden y Trump. Román Graciere, queremos agradecerle por estar con nosotros, periodista del Faro en inglés que cubre temas políticos de Centroamérica desde San Salvador, la capital de El Salvador, esta vez reportando sobre la toma de posesión del presidente Bukele, celebrada el primero de junio. Para ver nuestra entrevista en inglés, visita democracinado.org. Soy Amy Goodman con Juan González. Muchas gracias por acompañarnos.